La capturamos tal y como usted lo pidió. Sí, trae puesto un kimono muy extraño. ¿Qué clase de vestimenta es esta? ¡Está muy ligera! ¡Qué atrevido! ¿Cómo puedes reclamarnos si traes una ropa que muestra todo? Oye, preciosa, ¿no quieres ser mi esposa? ¿Qué atrevido son ustedes? ¡Entrégame esa perla!